Una cosa, Pinto, ¿estás viendo YouTube o qué? ¿No estás viendo que Mantilla está viendo el partido y te pone a sacar de Mantilla? ¡Saca Vázquez, hermano! ¡Que no se ve en tu c***, hermano! ¡No te pongas a ver video en YouTube, hermano! Cambios que no entendemos. Escucho, está re loco, re loco, papi, que vaya. Está re loco, que vaya. Yo como una nalga de millonarios y aquí va a ir igual, que vaya por casa. Cali no tiene nada y el vecino asustado, pues. Con ese tello, como si no dieran más en Cali, esa es la cantera que tenemos en Cali. No quiso traer ángulo porque no le dio la gana idea. Sufrimos de laterales y Darwin tampoco. O Pinto es un desastre. ¿Cómo va a sacar a Mantilla en el mejor momento donde están jugando? Pinto no sé qué... Mejor que se vaya, Pinto no sirve. Mantilla es un guerrero, era el que más estaba luchando la pelota y no puede hacer esos cambios. Pinto no puede cometer más errores, que se autoevalúe, que sea más serio. Lógico, es que Pinto desde hace rato viene haciendo unos cambios, unos ensayos que no debe hacerlos. Hoy el equipo estaba jugando con ganas, con berraquera, se le veía la entrega y viene y hace sacado los dos jugadores que mejor estaban en la cancha. No hay derecho, los hinchas no merecemos eso. Faltan el huevo, no respetan la hinchada, no están respetando la institución, hay que subir la camiseta. Hay que subir la camiseta y que respetan la historia. No jodan, hombre. Decepcionante, la verdad, le falta mucho y cómo va a sacar a Mantilla, o sea, ese tipo, no, muy mal. Pinto la cagó. No, 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 yo no es que le pasa a Pinto, un técnico mundialista como Pinto, salir con esto, no. Hoy era para verle ganado a la América, era para verle ganado. Un saludito para Ecuador, venimos de Ecuador y sí, muy encantado de ver el partido. Muy encantado, nos gustó un partido bastante complicado, pero muy lindo, muy lindo. Pinto equivoco, acá ando a Mantilla, con más la cara a Mantilla. ¡Va, que va, que! ¡Ganado, ganado, ganado! ¡Ganado, ganado, ganado, ganado! Aguante al Cali, en las buenas y en las malas mucho más. Sacaron a Mantilla, pero bueno, en las buenas y en las malas, en las malas, en las malas, no critiquemos, vamos a apoyar. Así es. Yo no sé Pinto que tiene contra Mantilla, yo no sé Pinto que tiene contra Mantilla, el único que arma, el único que arma y siempre lo saca. No, no, no tenemos equipo, no tenemos equipo. Fue la cara a Mantilla, ¿cómo lo va a caer? Se le fue la América encima, la cagó, ¿cómo va a caer a Mantilla? La cagó, no, 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 la cagó. Oye, flamante líder colgado de los palos. Vamos, Cali, flamante líder colgado de los palos. El viejito sigue todavía de terco con Mantilla, el mejor jugador que tenemos y nos lo saca, ¿no? El viejito es muy terco, la verdad. ¡Con vos, Pinto, no más! No nos dañó los partidos así, no nos dañó los partidos así, pero vamos, Cali, vamos. No nos dañó los partidos, pero la fe sigue intacta. Pero, Vázquez, ¿qué es lo que pasa, hermano? Necesitamos que corran más la cancha, socio. Un equipo sin ideas no tiene nada. Un señor que está para apagar bombillos nomás porque ese señor no tiene ideas, saca al mejor jugador de la cancha. Sin palabras. Esta taquilla no merece eso, esta hinchada no merece eso. Se tiró el equipo, lleva tres partidos haciendo los cambios, se la montó a Mantilla, que traiga al hijo de él y juegue a ver si puede ganar ese Cali, hombre. Pero no se vuelva a tirar al Cali de esa forma, señor Pinto. La sigue embarrando, sigue haciendo lo mismo, está viendo, está viendo que saca Mantilla y los equipos contrarios se nos vienen encima. Siempre que saca Mantilla hace lo mismo, él tiene que ver eso. La está cagando, Pinto la está cagando. Pinto la embarraste, cómo tenemos el equipo ganando, estamos bien, estamos jugando bien. Cómo saca Mantilla, qué pasa Pinto, qué pasa, pensaba, pensaba Pinto. De todos modos hasta la tumba con Cali. Partido pésimo, malo, Pinto hay que sacarlo ahí. ¿Cómo va a sacar a Mantilla? Hay que ir con Mantilla que es el que le esté tirando balones allá. Me tiene sufriendo el Cali, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué le falta al Deportivo Cali? No sé, suerte, la maldición, sacarnos esa maldición de encima. Pero el día que gane el primero arrancamos. Y nada de descenso, eso es para los de la B, nosotros no. Esa empatita nos va a matar, esa empatita nos va a matar. No pasa nada, el Cali seguimos con la fe intacta, somos un equipo de primera. Hoy jugaron mejor, jugaron con huevas. Pero el señor Pinto le ocurre a Caramantilla y a Bustamante, los dos mejores del partido. Viejo, si usted no nos quiere ayudar hermanito, entonces váyase para la... Pero los jugadores que están metiendo huevas, déjelos jugando en la cancha hermano, déjelos jugando en la cancha. El resto del Cali jugó bien y pudo haber ganado el clásico hermano. Fuera Pinto, fuera Pinto, ¿cómo va a sacar a Mantilla el mejor jugador hombre? No, imposible, no, pero aquí volvemos dentro de ocho días. Las cosas siguen así con Pinto y sigue haciendo los cambios de esa manera. Lo mejor es que vaya porque me parece que no está trabajando honradamente. Este escudo hay que respetarlo, este escudo hay que respetarlo porque esta camiseta pesa un montón. Y el que no lo va a respetar y no va a dejar todo en la cancha por él, que se vaya, porque aquí nadie lo está obligando a estar. Es posible que todo un estadio te grite que no saques a Mantilla y vas a decir lo sacas. Pinto es un sapo y fue. ¿Cómo puede hacer eso? Lo vendió. Y el señor lo dijo, es el Real de Pati, es el que va de líder. Hoy teníamos que ganar y no se hizo. La liga está prácticamente perdida, ya está.